9.19, seguimos con 7 grados, pero pasamos a esta ola de frío polar y también la lluvia. Así vamos a ver cómo todo esto puede haber afectado los cultivos. Vamos a hablar con el presidente de la Comisión Administradora del Mercado Modelo, el ingeniero agrónomo Alfredo Pérez. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Yo solo me quedo en esta mesa porque la canasta es maravillosa y no tiene elementos complicados. ¿Qué problema que tiene Jaime Clar con los zapallitos? Es una cosa rara, porque él está contento porque el zapallito subió 200%, se triplicó el precio porque no come zapallito. Pero el resto de la población... Igual no compras, Jaime, no es que gastas menos. ¿Realmente se triplicó el precio del zapallito? El precio del zapallito, como otras hortalizas, se incrementaron, pensando también que estamos con una base de precios muy deprimidos. Cuando hablo de precios, voy a hablar de precios mayoristas. Claro. Nosotros manejamos la referencia a nivel país de lo que es en el mercado de precios mayoristas. Y bueno, zapallito es una hortaliza propia del verano, que se da muy bien con condiciones y temperaturas altas propias del verano. Y justamente con estos fríos se ve afectada notoriamente la producción y no cuaja. Por eso no debería sorprender que estuvieran caros. No, es que se mezclaron las dos cosas. Se mantuvieron baratos porque el calor fue más largo este año y de golpe se encarecieron mucho. Exactamente. Tuvimos un otoño bastante benigno, con buenas condiciones para la producción y sobre todo nosotros tenemos en el litoral norte todo lo que es la producción, en el litoral norte y también en el sur, pero en el litoral norte básicamente tenemos la producción de lo que se llama de contrastación. Aquellos productos que no se pueden producir en el verano, o que son del verano, que no se pueden producir normalmente a campo, se producen bajo en aire o en invernáculo. Claro. Toda esa producción viene mayoritariamente hacia el sur, hacia el mercado y se distribuye. Pero bueno, lo que hacen estos invernáculos es mejorar la insolación, mejorar la temperatura para que se puedan dar estos cultivos en condiciones anómalas. Pero no hablemos de los zapallitos, hablemos de cosas realmente importantes. Esta ola de frío polar que tuvimos, digamos, ¿cuánto afectaron inclusive a los cultivos, a los productos que son de invierno? Porque tampoco estamos acostumbrados a un frío tan, tan intenso. Si suelo con menos 10 grados. Para situarnos, digo, voy un poquito más atrás. Nosotros junio, justamente a la mitad del año, cerramos con precios, si lo comparamos con años anteriores, si lo comparamos con el promedio en pesos contante, para que tengan idea, de los últimos 6 años estábamos 15% por debajo, a nivel mayorista. Estos son noticias malas para el sector productivo, ¿no? Porque ofrecen sus productos en el mercado interno cuando sabemos que tienen incrementos de costos importantes, sobre todo lo que tiene que ver algunos costos como la mano de obra. Pero es la retribución, es la oferta y demanda que hay en el mercado. Para los que compran las frutas y verduras, buena noticia. Con, sobre todo con las lluvias copiosas que se dieron, eso se da mucho negamiento en algunas chacras, condiciones que también son negativas, sobre todo para lo que tienen que ver las hortalizas de hoja. Estamos hablando de lechuga, espinaca, acelga y algunas hortalizas de bulbo. Y eso hizo que, bueno, tengamos problemas concretos en este momento o en el futuro. Se viene, eso ya se viene. Y bueno, y en el caso de, como te digo, de las hortalizas que se dan en producción bajo nylon, con condiciones que precisan temperatura alta, que precisan luminosidad, bueno, estas últimas semanas, justamente con los fríos intensos, hace que no haya polinización, no haya cuajado de frutos, y eso, incluso vamos a ver las consecuencias más a entrada de la primavera. Sí, que tampoco es buena noticia para el productor que el precio suba por los problemas meteorológicos, digamos, ¿no? Porque es por una falta de oferta que tampoco es buena para el productor. Decías de esos precios que estábamos 15% abajo, ¿cómo quedamos hoy después de estas inclemencias? Bueno, digo, nosotros esto lo evaluamos mes a mes, pero digo, pero sean en hortalizas, no así en frutas. Nosotros tenemos un escenario de frutas con precios bastante... Los cítricos están de para bienes, ¿no? Sí, tenemos buen nivel de cítricos, tanto de limón, buena cosecha, pomelo, toda la oferta de mandarina en este momento, naranja, naranja de ombligo en esta época, lo mismo que manzana, tenemos una muy, pero muy buena cosecha de manzana, y eso hace que, por lo menos a nivel mayorista, los precios estén, en el caso de manzana, estén muy deprimidos. Así que frutas para combatir el limiar. Y frutas tenemos abundante. Hortalizas sí tenemos, con precios que se han incrementado, ¿cierto? Que se han incrementado, claro. Como tú decías, pero veníamos de un escenario de precios muy bajos. Muy bajos. ¿Y este frío favoreció algún cultivo? Favorece lo que es el consumo de algunos cultivos, y esto hace que haya mayor demanda, y también que algunos precios que estaban totalmente estancados se hayan también incrementado levemente, como en el caso de boñatos, papa, cebolla. Mucha comida y goya. Te iba a preguntar, es para el guiso, que es por la demanda, más que por el clima, que aumenta el precio ahora. Tiene que ver, sí, los precios son oferta y demanda a nivel de mercado, pero está aumentando lo que es la oferta de zanahoria, también para el cuchero. Muy buena cantidad tuvimos y tenemos de oferta de cebolla, de zapallos, y papa, estamos en plena cosecha de papa nueva, ¿no? Claro. En el caso de zapallo, como te digo, las condiciones productivas siempre tenemos que mirar hacia atrás. En el caso de zapallo, por ejemplo, se está dando algún problema de calidad, y eso está relacionado con las condiciones que se dieron durante el mes de enero cuando estaban formándose muchos zapallos. ¿Cuáles son los productos que se pueden complicar en precio que necesitas al comienzo de la primavera? Puede haber algún periodo, lo cual no haya, en esta época no haya habido floración y por lo tanto no haya un cuajado en una o dos semanas, te diría que algún tomate, alguna berenjena, algún morrón, fines de septiembre... No, vamos a volver a los morrones a 200 pesos, ¿no? A 400, sí. A 400, sí. Generalmente después de esos faltantes puntuales que se dan una o dos semanas, en lo cual los precios se incrementan de forma importante, después viene un aluvión de oferta que se da más hacia los meses, el comportamiento estacional y típico, se da más hacia los meses de noviembre y diciembre. Bien. Bien. Alfredo Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. 26 minutos pasan de las 9, nosotros no.